Una producción récord de 10 millones de toneladas, acopiada por la apicultura cubana, con un crecimiento del 34%, resaltan a esta entidad en la única de la agricultura en cumplir los resultados previstos. Entre estos resaltan el rendimiento del nivel por colmena, la miel ecológica y el récord de producción de cera por abejas. Unido a estos logros de la apicultura en el país, se materializó varios mantenimientos en la infraestructura de la planta de beneficio. La provincia de Santiepíritu es una de las que recibe este 2022 con estos aportes, logro que permitirá mayores resultados en este periodo. A ello se une el cumplimiento de las 43 medidas emitidas por el país para el sector, donde se resalta el cumplimiento por esta entidad. El ejemplo de esto es la planta de beneficio de Santiepíritu, que a partir de tener la capacidad de poder retener el 80% de los ingresos por concepto de exportación, ha permitido tener la fuente de financiamiento segura para poder darle mantenimiento a todas las invenciones que requiere de importación. Es importante la materialización de esta inversión que asume la planta de miel de Santiepíritu. Se han logrado hacer varias cosas, como por ejemplo la reparación total de los pisos de la planta, que lo llevaba. Esto nos da un mejor drenaje, un mejor lavado, un mejor inecuidad a la hora de mantener la fábrica. Además, no solamente las pinturas exteriores, como se puede apreciar, sino la protección del techo con el producto purgatoriano, que esto es para darles más duración a nuestros techos y a la vez que bajen las temperaturas para que puedan suplir el rol que lleva dicha acción. Todos estos beneficios estarán en función del mejoramiento del trabajo a los obreros. A la vez podemos lograr más producciones porque las condiciones han mejorado un buen porciento y además podemos mejorar el futuro de nuestra empresa. La empresa Pícola Cubana destaca como la única del sector de la agricultura que apura y define con claridad logros palpables en virtud de lo que hoy indica y necesita el país. Desde Santi Espíritu, Tony Camellón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.